De pasión, de pasión Voy a comerte el corazón a besos A recorrer sin límites tu cuerpo Y por el suelo nuestra ropa Suave gota a gota Voy a emborracharte de pasión Voy a comerte el corazón a besos A recorrer sin límites tu cuerpo Voy a dejar por tus rincones Pájaros y flores Como una semilla de pasión De pasión De pasión ¡Oh yeah!